Guerrero, garante de paz. Basado en Aikidoka, aprendiz de paz. De Santos Nalda Sensei. Defensa personal. ¿Cuándo usar la violencia? ¿Qué quiere decir realmente poner la otra mejilla? Uno de los primeros códigos de leyes que pretendía establecer proporcionalidad entre el daño causado por una persona y el castigo que se le debía aplicar para evitar la venganza, fue el instituido por Hammurabi, rey de Babilonia, el año 1760 a.C., conocido como la ley del talión. Talión, lex talionis, en latín significa imponer un castigo equivalente al daño causado. Ojo por ojo y diente por diente. Ir más allá de esta medida suponía cometer una injusticia. En la época que vivió Jesús de Nazaret, este código seguía vigente entre el pueblo judío y los castigos señalados en sus leyes formaban parte de la vida cotidiana. Durante el sermón de la montaña, Jesús quiso revelar el secreto para acabar con la violencia en las relaciones humanas. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no pongáis resistencia al malvado. Antes bien, si uno te da un bofetón en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Para comprender el sentido de estas palabras, hay que tener en cuenta el contexto social en el que se pronunciaron y las personas a las que iban dirigidas. En aquella cultura, dar una bofetada a otra persona no tenía por objeto hacerle daño físicamente, sino insultarlo ofendiendo su honor para provocar una reacción y un enfrentamiento. La bofetada se daba con el dorso de la mano derecha en la mejilla derecha del otro como acto de desprecio y humillación hacia la persona que pertenecía a un estatus social inferior, porque implica mayor vergüenza para la gravedad. Entre individuos del mismo rango social sólo se abofeteaba en la mejilla izquierda con la mano abierta. Ningún judío podía dar una bofetada a la mejilla derecha con la mano izquierda, pues tal cosa suponía un deshonor para el que la daba, dado que la mano izquierda sólo se empleaba para limpiar el ano tras la defecación. Si el perjudicado ponía la otra mejilla, obligaba al agresor a dar la bofetada con la palma de la mano derecha en la mejilla izquierda, y tal cosa suponía la obligación de tratarle como un igual. Cualquier otro uso que se hiciera con ella era una transgresión e implicaba un deshonor y un castigo para el que lo hiciera. Dar un golpe de revés con la mano derecha era un acto normal para amonestar o humillar a los de estatus social inferior. El amo golpea así a su esclavo, el marido a la mujer, el padre a su hijo, los romanos a los judíos. Aunque las escrituras no autorizaban las venganzas personales, en ocasiones los judíos abusaban de la ley del talión para justificar sus resentimientos personales. Antes de entrar en el significado profundo de poner la otra mejilla, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué significa realmente ofrecer la otra mejilla ante un conflicto o agresión? ¿Acaso Jesús quiso decir que debíamos convertirnos en víctimas pasivas de un malhechor o de un enemigo y sufrir un ataque o su abuso sin responder? ¿Debemos entender que poner la otra mejilla es permitir que se aprovechen de nosotros y permanecer sumisos ante el mal que nos están causando? ¿Poner la otra mejilla es soportar personas y circunstancias nocivas sin hacer nada para evitarlo? Si fuera así, deberíamos entender que el camino hacia Dios, porque eso es el camino del guerrero, pasa por ser tonto, cobarde, víctima y al mismo tiempo culpable de permitir que el otro siga haciendo daño. Y tal cosa se convertiría en un aliciente para seguir haciendo el mal. La respuesta instintiva a una agresión física, verbal, psicológica o de cualquier otro tipo, despierta en la persona de sagrado, ira, odio y deseo de venganza. La realidad nos demuestra que estamos equivocados cuando creemos que al devolver la pelota nos sentimos mejor y no quedaremos como tontos. En la actualidad, ofrecer la otra mejilla, en el sentido literal de aguantar ofensas y humillaciones sin responder, puede ser interpretado como un signo de masoquismo, cobardía, síndrome de Estocolmo o provocación, cuando la enseñanza de Jesús no está bien interpretada. El maestro, en su propuesta de ofrecer la otra mejilla, es consciente de que sus discípulos y seguidores son capaces de cumplir la ley del talión y estarían justificados si la ampliasen. Pero les ofrece una solución mucho mejor. Utilizar la maldad para destruir el mal es una señal de debilidad personal que perpetúa el conflicto. ¿Acaso existe otra solución más inteligente y justa? ¿Cómo debemos interpretar esta enseñanza? Para los cristianos, poner la otra mejilla significa no guardar rencor ni vengarse del causante del daño, para desarmarle anímicamente y moralmente. No intercambiar insulto por insulto, calumnia por calumnia. Detener la espiral de la violencia mediante la paciencia, la comprensión, el diálogo, la aceptación del otro y el perdón. Ofrecer al agresor la oportunidad de recapacitar y cambiar su actitud hostil, tratando de hacerle comprender que ha hecho mal. Ser capaces de desarmar al provocador con el respeto y la benevolencia, eliminando el deseo de desquite. Ante la ofensa, ni reacción violenta, ni sumisión con rencor oculto. Sino generosidad, sin pedir ni esperar nada a cambio. La venganza nunca arregla el conflicto ni restablece la justicia, pero sí lo perpetúa y deja profundas heridas que tardan años en cicatrizar, si es que lo hacen. Ofrecer la otra mejilla no es en absoluto una recomendación a permanecer pasivos, sino una llamada a la defensa de la dignidad de la víctima y del agresor. La defensa personal. Lo que Jesús pide a sus seguidores no es pasividad, sino renuncia al derecho a la venganza personal. Seguir el sabio consejo del maestro significa que es lícito defendernos de un agresor violento, pero sin deseo de venganza, y tratando de entender las razones que le han motivado a proceder contra nosotros. La doctrina católica enseña que el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad y, en consecuencia, la acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida. El otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno. El otro, no. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor, un golpe mortal, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común, de la familia o de la sociedad. Cuando Jesús se encuentra ante el proceso del Sanedrín y un soldado le da una abocetada. No le presenta la otra mejilla, sino que desde la mansedumbre le dice, si he hablado mal, muéstrame en qué, y si he hablado bien, ¿por qué me aboceteas? Con tan pocas palabras, el maestro desarma moralmente a su agresor y a sus cómplices, haciendo evidente la sinrazón, el odio y la violencia innecesaria de tal proceder. ¿Por qué no le presentó la otra mejilla? No la presentó por las razones expuestas en los párrafos precedentes que expresan el verdadero sentido del precepto y porque en su respuesta implícitamente le está diciendo al soldado, tu golpe no me ha humillado, ni me ha doblegado, ni me ha rebajado mi dignidad, y puedo comprender tu situación y perdonarte. El maestro sabe perfectamente que la solución al conflicto no es responder con la violencia a la violencia, y su propuesta va más allá de la ley del talión, practicando la misericordia, el amor incondicional, el perdón y la reconciliación. Los que nos empujan a la guerra no van a morir en ello. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta y envíale el enlace a tus mejores amigos para que también aprendan el auténtico significado de poner la otra mejilla. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.